¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la banda? Bueno, video cortito, chiquitito, para comentarles algunas de las actualizaciones que seguramente muchos no saben en Argentina con respecto a la documentación para transitar en las calles. Como ustedes ya saben, yo estoy con el tema de seguros a través de EjeSeguros, comercializando seguros para motos, para autos, etc. Gracias a Dios hemos aumentado la cartera violentamente en estos meses. Muchos de los que están mirando el video ya están asegurados con nosotros y la verdad que se los agradezco. Siempre tratando de buscar el mejor precio y la mejor atención para ustedes. ¿Cuál es la finalidad de este video y la finalidad de contarles lo que quiero contarles? Es, las compañías de seguros hoy por hoy y de acuerdo a la resolución 219 barra del 2018 de la Superintendencia de Seguros, lo que van a notar ustedes es que no van a recibir más documentación en sus casas. No van a recibir más la póliza en papel como solíamos recibirla antes. Entiendo que esto obviamente les va a complicar mucho a la gente que está acostumbrada a andar con el papelito y que se va a sentir como un poco desprotegido. Pero quédense tranquilos porque la resolución lo que manifiesta es que nosotros vamos a poder mostrar con nuestro celular los comprobantes del seguro. ¿Y qué vamos a poder mostrar? Vamos a poder mostrar la tarjeta de circulación, la tarjeta, o sea, incluso la póliza. No necesitamos mostrar ningún comprobante de pago ni nada porque eso no hace falta. Entonces hoy por hoy todas las compañías de seguros, o por lo menos las más importantes, están apuntando a aplicaciones en los celulares. Por ejemplo, Allianz, que es una de las compañías con las que trabajamos, tiene una aplicación para que ustedes se puedan instalar en el celular en la cual van a poder acceder a todos sus documentos, ¿sí? A la tarjeta de circulación, a la tarjeta de Mercosur, a las cláusulas si las necesitan ver. Como así también agregar servicios de grúa, o sea, si necesitan pedir alguna grúa, si necesitan denunciar algún siniestro, si necesitan algún teléfono importante. Entonces, lo he probado, ¿sí? Yéndome de viaje. Y he podido, cuando me ha parado en este momento la, qué sé yo, me ha parado la policía, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una pregunta. ¿Está vigente ya la legislación que uno, digamos, demuestra el seguro digitalmente a través del celular? O sea, no hace falta llevar el papel. Entonces creo que esa parte es importante para que la tengan en cuenta. Se apunta a que mostremos la documentación digitalmente, no necesariamente en papel. La policía ya está avisada de esto, ya es oficial la resolución de la superintendencia. Entonces tengan en cuenta que lo pueden mostrar digitalmente. En un futuro se está trabajando también para que el registro de conducir, ¿sí? También se pueda mostrar digitalmente y no tengamos ese problema de que si nos olvidamos el registro de conducir en casa y nos van a hacer una multa, nos van a parar o nos van a sacar el auto. Para que antes se apunta a que todos los documentos sean digitales y los podamos mostrar de esa manera. Tanto el registro como el documento como los papeles del seguro. Los papeles del seguro ya está, ya lo podemos mostrar. Así que solamente era para aclararles eso. Tengan en cuenta que a partir de ahora pueden demostrarlo con su celular y no van a tener el problema de que si se lo olvidaron en la casa o no. No va a faltar el que diga, bueno, pero yo me quedo sin batería. Bueno, pero yo no tengo espacio en el celular. Bueno, cada uno elige. Lo puede imprimir en su casa, plastificar y llevar en la moto o directamente llevarlo en el celular para evitar mayores inconvenientes. ¿Ok? Eso es todo. Espero les sirva la información. Mucha gente no lo sabe esto e incluso he tenido muchas personas que me están preguntando si van a recibir la póliza a través del correo convencional. A lo que yo les respondo que claramente hoy las compañías ya van a dejar de enviar esa documentación por correo a sus casas. Es para mantenernos informados. Cualquier cosita, abajo me ponen sus comentarios o sus consultas y con gusto los asesoro. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.